Santo Evangelio miércoles 29 de mayo de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor San Marcos capítulo 10 versículos del 32 al 45 Iban camino en Jerusalén y Jesús marchaba adelante. Los discípulos los seguían asombrados y las gentes con miedo. Llevó aparte a los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos dijeron, Que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé, o ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Ellos contestaron, Podemos. Jesús les dijo, Beberéis el cáliz que yo beberé, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha, o a mi izquierda, no es cosa mía al concederlo, es para quienes ha sido reservado. Los otros diez, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, Sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan, y que los grandes las oprimen con su poderío. Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande, que sea vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!